Todos los perros tienen talentos especiales que los hacen idóneos para diferentes actividades o trabajos. Algunos son buenos para la agilidad, otros son excelentes para encontrar cosas olfateando y algunos son simplemente increíbles para mantenerte feliz y acompañado. Pero también hay varias razas de perros que destacan en la protección del ganado, lo que los convierte en excelentes herramientas para tener en tu granja o finca. Y es muy útil conocer más de ellos a la hora de escoger el mejor guardián para tu propiedad. A continuación te voy a hablar de las cualidades que caracterizan a estas razas y te voy a dar una lista de algunas de las mejores razas para proteger a tus vacas, cabras, ovejas, pollos o cualquier otro animal que estés criando. El ganado doméstico, como las ovejas y las cabras, es vulnerable a los ataques de varios depredadores salvajes. Pero los perros guardianes de ganado, comúnmente conocidos como LGD, pueden ayudar a proteger a tus animales y reducir el riesgo de depredación. Estos perros se han utilizado en todo el mundo durante siglos para ahuyentar a los depredadores y proteger a los diversos animales de las granjas, realizando esta labor principalmente de tres formas. Los perros utilizan naturalmente su olor para marcar su territorio. Los lobos, coyotes y otras especies pueden reconocer estos límites y debido a las marcas que encuentran, es menos probable que ataquen a los animales de la granja. Al detectar la presencia de depredadores de ganado o intrusos, el perro puede ladrar o realizar otras actividades para disuadir a posibles amenazas de acercarse demasiado. En el caso de que un depredador entre a tu granja, un perro guardián de ganado puede enfrentarse físicamente al depredador para abatirlo o hacer que abandone las instalaciones. Los LGD presentan algunos rasgos que hacen que estas razas sean adecuadas para proteger tu granja y son los siguientes. La mayoría son perros grandes y fuertes. Suelen sentirse cómodos viviendo al aire libre, aunque deben disponer de una caseta o refugio para perros a fin de protegerse de la lluvia o de las bajas temperaturas. Suelen establecer un fuerte vínculo con el ganado desde una edad temprana. Normalmente son pacíficos a menos que sean provocados por los depredadores. Es común que marquen el territorio de forma muy deliberada. A la mayoría les encanta trabajar y necesitan un trabajo para estar bien ocupados. Suelen ser perros ruidosos que no dudan en ladrar ante posibles peligros. Tienen grandes sentidos del olfato, la vista y el oído, lo que les permite advertir a los depredadores desde la distancia. Algunos tienen un pelaje extremadamente mullido, lo que puede facilitar el proceso de unión entre el perro y el ganado. Hay un montón de razas guardianas de ganado entre las que se pueden elegir, pero las siguientes son algunas de las más populares. Solo asegúrate de revisar cuidadosamente las características de cada una antes de hacer tu elección. Tenemos entonces 10. Caracachán El caracachán es una raza de perro vigilante e independiente, muy adecuado para proteger el ganado. Son extremadamente alertas y conocidos por sus agudos sentidos. Tienen un fuerte vínculo con el rebaño y no dudan en defenderlo de las amenazas. Alcanzan una altura a la cruz de 72 centímetros y un peso de hasta 58 kilogramos. 9. Perro pastor de Marema Este perro pastor italiano es conocido por su instinto de alerta y su actitud leal, lo que hace que la raza sea una excelente opción como perro guardián de ganado. De hecho, esta es otra raza LGD que es muy adecuada para vigilar una variedad de animales de granja diferentes, que van desde las ovejas hasta las gallinas y los patos. Los perros pastores de Marema son un poco más pequeños que otros guardianes de ganado, con un peso aproximado de 52 kilogramos y una altura de hasta 73 centímetros. 8. Akbash El Akbash, grande y poderoso, es originario de Turquía y se ha utilizado como perro guardián del ganado durante siglos. Su nombre proviene de la obra turca Akbash, que significa cabeza blanca. Estos perros son en la mayoría blancos, con quizá un toque de color galleta, especialmente en la cabeza. Los perros guardianes de ganado han sido escogidos por sus colores blancos para que combinen con la manada, para que no sean confundidos con los depredadores por los pastores, la mayoría siendo estos de color oscuro. El carácter independiente y valiente de la raza los convierte en grandes protectores del ganado y de la familia, y suelen trabajar bien con una gran variedad de especies de ganado diferentes. Alcanza una altura a la cruz de 86 centímetros y un peso de hasta 63 kilogramos. Es una raza rara y centenaria de los Pirineos en España. Este guardián del ganado protegía a los rebaños de los lobos, osos y ladrones. Hoy en día, aunque todavía es un guardián eficaz, muchas familias han encontrado la alegría de ser dueños del Mastín de los Pirineos, gentil, amoroso, pero independiente. La raza Mastín de los Pirineos data del año 1200 y se origina en las montañas de los Pirineos, cerca de Aragón, en España. Se cree que esta raza evolucionó a partir de los molossers, y los perros se criaron con ovejas y vivieron para protegerlos de los lobos y los osos. Esta raza usaba un collar especial para protegerse de los depredadores llamados carlancas. Alcanzan una altura a la cruz de mínimo 77 centímetros y un peso de hasta 80 kilogramos. El Cubás, blanco como la nieve, es el majestuoso guardián de los rebaños de Hungría y el compañero de los reyes. Un perro de trabajo de impresionante tamaño y fuerza. El imponente Cubás es una raza hermosa, inteligente, profundamente leal, pero desafiante. Conocido por ser gentil, protector y fácil de cuidar, el Cubás puede ser independiente y agresivo, y por lo tanto, necesita firmeza durante el periodo de entrenamiento y socialización. Alcanza una altura a la cruz de hasta 70 centímetros y un peso de hasta 50 kilogramos. 5. Mastín tibetano El mastín tibetano es una raza antigua. Era utilizada por las tribus nómadas de Nepal y Mongolia para proteger las propiedades y el ganado. Su presencia es percibida como vigilante, distante, imponente e intimidante. Estos gigantes de densas capas son suaves y tranquilos en las casas, dulcemente dedicados a la familia y distantes y territoriales con los extraños. Al encontrarse cara a cara con este antiguo gigante, un intruso sin buenas intenciones probablemente huirá hacia un sitio más seguro. Es imposible hablar de esta raza sin apoyarse en palabras como poderoso, musculoso, masivo y sustancial. Y sin embargo, los mastines tibetanos son bastante ligeros y se enfrentarán a una amenaza percibida con una agilidad sorprendente. Alcanzan una altura a la cruz de mínimo 66 centímetros y un peso de hasta 72 kilogramos. 4. Commodore Los Commodore tienen una presencia distintivamente imponente. No por su gran estatura y musculatura pesada, sino por su llamativa bata blanca con borlas que consisten en cuerdas apretadas similares a las rastas de un rastafari. El pelaje parecido a un trapeador del Commodore, desarrollado para protegerlo tanto de los depredadores como de las inclemencias del tiempo, es similar en apariencia al de la oveja húngara Raka. La bata blanca permitirá que el perro se mezcle con los rebaños de ovejas. Criado como el principal protector de los rebaños, el Commodore desconfía de los extraños y es ferozmente protector. En los hogares de hoy, el Commodore sirve como un perro guardián obediente para su rebaño humano, así como también como un perro devoto. Alcanza una altura a la cruz de mínimo 70 centímetros y un peso de 60 kilogramos. 3. Perro de montaña de los Pirineos El Gran Pirineo es conocido por su precioso pelaje blanco, su confianza y su actitud intrépida, lo que hace que la raza sea una excelente opción para el trabajo de protección del ganado. El Gran Pirineo es un perro de trabajo grande, de pelaje grueso e inmensamente poderoso, criado para disuadir a los lobos, ladrones de ovejas y otros depredadores en la cima de las montañas nevadas. Los describen frecuentemente como majestuosos, son compañeros suaves y guardianes vigilantes del hogar y de la familia. Estos guardianes firmes suelen exhibir una calma meditativa propia del budismo Zen, pero pueden entrar en acción rápidamente y moverse con gracia y velocidad para enfrentar a una amenaza. El exuberante pelaje resistente a la intemperie es completamente blanco o blanco con marcas de hermosos tonos grises, tostado, marrón, rojizo o tejón. Alcanzan una altura a la cruz de 80 centímetros y un peso de 60 kilogramos. 2. Mastín Español Leonés El Mastín Español es una raza enorme, que es conocida por su naturaleza amable e inteligente. Estos perros tienen un ladrido grave y profundo, y una sensibilidad de alerta que los convierte en excelentes razas guardianes del ganado. Los mastines españoles también poseen una complexión musculosa y fuerte que los hace intimidar a los posibles depredadores. Es imprescindible que estos perros sean adiestrados adecuadamente desde una edad temprana debido a su gran tamaño. Alcanzan una altura a la cruz de 77 centímetros y un peso de hasta 60 kilogramos. 1. Kangal La raza lleva el nombre del distrito de Kangal, de la provincia de Sivas en Turquía Central, donde posiblemente se originó. La mayoría son criados por los aldeanos que se enorgullecen de la capacidad de los perros para proteger sus rebaños de ovejas y cabras de depredadores tradicionales como el lobo, el oso y el chacal. Los Kangals están más orientados a las personas que otras razas LGD y se adaptan bien a la vida como guardianes de granja y familia, además de ser LGD a tiempo completo. Son moderadamente reactivos en la agresión ofensiva, pero también extremadamente serios en el trabajo y atacan con entusiasmo a los depredadores grandes y pequeños, incluidas las aves grandes. A menudo eligen un lugar alto para observar a sus animales y patrullar regularmente. Son más activos durante la noche, a menudo durmiendo durante gran parte del día. Pueden trabajar en manadas de perros conocidos. Alcanzan una altura a la cruz de 78 centímetros y un peso de 60 kilogramos. Me gustaría saber qué opinas de estas razas o cuál es tu favorita. Cuéntamelo todo en un comentario. Aprovecha para darle like al video y compartirlo con tus amigos y en tus redes sociales. Bueno mis lobos alfa, esto ha sido todo por hoy. Saludos y hasta un próximo video. Sigue viendo nuestra espectacular colección de contenidos. Únete a nuestra comunidad y disfruta primero nuestros más recientes videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!